¡Preparen sus máscaras amigos! The Legend of Zelda Majora's Mask está de regreso luego de 15 años y en Atomix estamos más que listos para su llegada. ¿Pero querés saberlo todo acerca del título dirigido por Eiji Aonuma y Oshaki Koizumi? Aquí te presentamos algunos datos que pocos saben de este oscuro título de la serie. De toda la franquicia de Zelda, Majora's Mask es el título con menos Dungeons, tan solo tiene 4. Uno de los homenajes más entrañables de Majora's Mask hacia otra franquicia de Nintendo está en el menú de selección de máscaras. En la segunda hilera se puede observar una clara referencia a Star Fox, acomodadas de izquierda derecha, la Keytone Mask representa a Fox, la Bremen Mask a Falco, el Bonnie Hood a Peppy, la Don Guerrero Mask a Sleepy y la Mask of Sense al despreciable Pig Madengard. Una de las grandes diferencias entre las versiones japonesa y americana de Majora's Mask está en la forma de guardarle juego. En la versión japonesa los quicksaves representados por las estatuas búho no existían y la única forma de salvarle juego era a través de la Song of Time. Esta forma de guardarle juego en la versión americana provocó que solo tuviera 12 espacios para salvar el progreso del juego. El desarrollo de Majora's Mask tomó solamente 18 meses, esto debido a que uno de sus directores, Eiji Aonuma, se mostrará inconforme ante Shigeru Miyamoto por el plan de crear la expansión de Ocarina of Time conocida entonces como Ura Zelda. Ante la queja, Miyamoto retó a Aonuma completar una secuela en 12 meses. Casi lo logra. Una de las características más importantes del juego es la mecánica de los 3 días. Su concepción viene de Shigeru Miyamoto y Yoshaki Koizumi y originalmente se pensó en 7 días como límite. La implementación también ayudó a que el título se volviera mucho más compacto y pudiera ser terminado lo antes posible. Si miras con atención dentro del Astral Observatory podrás encontrar un delfín. Sí, un delfín. No un tiburón y mucho menos una botarga de un tiburón. El simpático animal está oculto bajo una vasija y representa el nombre clave que era utilizado para referirse al Gamecube. Dolphin. La vida para Deku Link es más dura de lo que creemos. Con el fin de apurar al jugador durante el primer ciclo de 3 días el tiempo avanza un poco más rápido. Así, una hora normalmente tarda 45 segundos en avanzar mientras que en el primer ciclo solo dura 27. ¿Siempre soñaste con ser parte de los Indigos? La Guitar of Wave, el instrumento musical de Sora Link tuvo una réplica oficial en 2001. Esta fue otorgada como premio en un concurso de la revista Nintendo Power. La guitarra de siete cuerdas fue realizada por Jackson Guitars. El arte oficial de Majora's Mask ha cambiado con los años. En las primeras versiones la luna no contaba con un rostro, lo cual se puede explicar debido a que en las primeras etapas del juego no se había contemplado agregarle una cara. La música del Stone Tower Temple es única y bizarra y la amamos. Lo cierto es que tiene una gran curiosidad, es palindrómica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en su base las notas pueden sonar igual escuchando el tema de la forma normal y también sonando al revés. ¿Conoces otros datos curiosos de Majora's Mask? Déjalos en los comentarios. ¡Gracias!